Portal Deportivo y Caudillos de Morelos te presentan la entrevista. Mi nombre es Martín Cervantes Gómez, presidente del equipo Caudillos de Morelos de la 3ª División Profesional de la Federación Mexicana de Funtura. Inge, platíquenos un poco de este nuevo proyecto de Caudillos de Morelos que va a estar participando en el Grupo 6 de la Liga TDP. Como todos sabemos, el deporte es un pilar muy importante para todas las personas y en especial para los jóvenes. Los jóvenes siendo el presente y el futuro, que son los que transforman las comunidades, las colonias, los barrios, las ciudades. Son ellos los que influyen para la mejora, para bien o para mal. Por eso es nuestro deseo de apoyarlos mediante este proyecto, un equipo de 3ª División de Caudillos de Morelos. Platíquenos también un poco, por ahí hay una sociedad o una asociación más o menos con Baja California, ¿no? Me parece algo así. Hay un grupo organizado que se llama Ligas Gol en Baja California Sur, el estado de Baja California Sur, en donde hemos tenido contacto con ellos y nos han propuesto jugadores que consideran con capacidad para estar un equipo de 3ª División. Y los hemos invitado a que vengan a hacer sus vizorías. En esta semana vinieron 7 compañeros de Baja California Sur, jóvenes de 16, 17, 18, 19 años, invitándolos al proyecto. Tienen el deseo de ser parte y pertencer al equipo de Caudillos de Morelos. ¿Y cómo es que surge esta idea, Inge, de emprender un equipo nuevo en la Liga TDP? Bueno, esto tiene 5 años el planeado del proyecto, nuestra vida siempre ha sido mucho del deporte, mi vida en lo personal, he practicado bastante el fútbol, estuve jugando en ligas como la de Zapata, 25 años. Compañeros, compañeros y amigos de Zapata, en Liga La Cañera, de niño en la Liga de Jalpa. Entonces para mí el fútbol ha sido, es muy importante, ha sido la formación de tu servidor. Ha ayudado para adquirir ciertos valores como el trabajo en equipo, adquirir la empatía, el manejo de presión, que en la vida eso se te retúa y logra que te facilite tener los objetivos que andas buscando. Mi caso, me ayudó mucho para la formación de lo que soy en el tema de profesional, profesionalismo. Actualmente soy ingeniero en el sistema electrónico y una maestría en administración, entonces me dio fortaleza para que pudiera yo lograr mis objetivos. Y quise y deseo que también jóvenes que uno conoce, pues tengan las mismas oportunidades que yo, gracias a la vida, a mucha gente, el fútbol, el deporte me lo ha dado. Inge, ¿qué esperar de este caudillos en el torneo ya entrando en lo futbolístico? Primero, que sea parte de los jóvenes de este proyecto, que la comunidad de los padres sean parte de este proyecto, la sociedad misma sea parte de este proyecto. Dentro de los objetivos, lograr la calificación, trascender a las eliminatorias y dar continuidad a un proyecto de cinco años para lograr nuestro objetivo de estar en las finales. ¿A largo plazo se podría pensar en una segunda división? En esta vida me ha enseñado que primero es lo que tienes de inmediato, hay que soñar, hay que después planear y se puede lograr el deseo, claro, es lograr el objetivo de estar en la segunda división. Pero lo personal, a mí me, ojalá y la vida me dé la oportunidad de que de algunos de los jóvenes que nosotros estamos depositando nuestra confianza, la capacitación y la preparación, que trascienda y que logre llegar a jugar en equipos de primera división e incluso fuera de México en algunas ligas muy importantes en Europa. Nosotros ya en su momento hemos sido equipos de tercera división y tenemos ahí el recuerdo que se apoyó a Herrera, que actualmente está jugando en las ligas de Europa, en Cuautla, es donde él jugó. Inge, pues se viene ya el torneo, ya semanas, ahorita platicábamos también, ya se definirían también los jóvenes que van a estar, más o menos, ¿cuántos jóvenes se pretenden en el equipo que estén? Empieza el torneo en septiembre, a finales de septiembre, a principios de octubre, iniciamos con nuestro proceso de seleccionar jóvenes, acudieron a nuestra convocatoria unas 300 jóvenes y desgraciadamente tuvimos que, algunos compañeros, invitarlos a que nos esperen la oportunidad más adelante, pero nos vamos a quedar aproximadamente de unas 40 a 45 jóvenes. Bueno, ahí estaría un poquito del proyecto de caudillos de Morelos y también nos platicaba un poco de que también por ahí se buscaba trabajar con una asociación, aquí en Morelos, del fútbol, ¿no? Ah, es correcto, bueno, eso en su momento ya lo mencionaremos, pero ahorita lo que quisiera aprovechar la oportunidad es que sean parte de este proyecto, deseamos una comunidad del equipo de caudillos de Morelos, tanto los padres de familia de los jóvenes como los mismos jóvenes, de estar invitado para todos el estado de Morelos, especialmente está destinado para ellos. Nuestro objetivo y compromiso es apoyar a los jóvenes y dedicarle nuestro esfuerzo y nuestro cariño a los jóvenes de Morelos. Inge, un mensaje que le quiera dejar a la afición y a la gente de Xochitlpec, porque es un lugar donde van a estar ahí jugando en el complejo deportivo, un mensaje que les quiera dejar, porque es un lugar que es muy futbolero, la verdad. Pues mi mensaje primero es, deseo que todos se encuentren bien, invitarlos a este proyecto que es para los jóvenes, que se involucren y ojalá nos apoyen. Inicia este equipo, pero vino para quedarse, vino para quedarse en el municipio de Xochitlpec, y somos una institución seria con profesionalismo. El tiempo al tiempo lo dirá lo que les estoy comentando. Muchas gracias, Inge, por los minutos. Que tengan buena tarde y que Dios me los bendiga a todos. Portal Deportivo y Caudillos de Morelos te presentaron la entrevista. Bueno, vamos a ver el mismo número. Permitan la entrevista. Voy a abrir el tiempo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver.